Harías política, sí o no, y un porqué bien cortito, y si crees que los referentes, digamos que hay en internet como vos, Presto, Danan, podrían y deberían juntarse para hacer algo, bueno, en el bien y en el pos de todos. Cuando decidas hacer algo en el bien y en el pos de todos, ¿te referís de manera política también? De política. ¿Soy de lo mismo? Política. Sí, yo sí haría política, pero porque, mira, yo siempre digo que, la otra vez lo hablaba con Fernando, Fernando Iglesias, que decía que si no fuera porque existe el peronismo y lo considero tan injusto, quizás yo no me hubiera interesado mucho en sí, en la política, no tendría este canal, pero como yo soy alguien que se molesta mucho ante las injusticias cuando veo que algo está saliendo mal y que se están aprovechando una situación y me molesta, es que nace eso de decir, no, hijos de puta, eso no es así, estás cagando a la gente, te estás aprovechando y te quiero intervenir. Y me pasa con cualquier cosa, me he peleado, no a piñas en la calle, de defender a alguien porque digo, che, esto no es justo y de defender, tengo publicaciones defendiendo a masa porque le hicieron una acusación injusta a Scioli, o sea que no van con mi ideología, pero les hicieron acusaciones injustas y digo, che, esto no es cierto, y me pongo a defenderlos, es decir, no es cierto lo que están diciendo. ¿Vos sí harías política? ¿Crees que deberías, podrías, mejor dicho, podrías, deberías unirte con referentes como Danan, como Presto, para armar algo juntos? Sí, y aparte es que de hecho con ellos me llevo bastante bien, no me conozco tanto en profundidad ni nada, pero tenemos una muy buena relación en líneas generales, y sí me parece que podría ser interesante, porque me parece que todos queremos lo mejor para el país, y como decía, si bien es algo que no es que yo haya siempre pensado, ay, yo me gustaría hacer política, para nada, yo siempre digo, soy actor y en realidad tengo el ojo puesto ahí y la pasión puesta ahí, me pasa mucho con este tema de, como te decía, de la injusticia. Mirá, yo en 2007 creo que fue, no, 2017, me fui de vacaciones, estuve en Mendoza, intenté como despejarme un poco y no estar asfixiándome todo el tiempo con la política, que me amargaba y todo eso, ya tenía la página, ya tenías de Peroncho, pero no le estuve dando mucha bola, porque decía, che, ya estoy muy estresado con el tema de la política, cada vez que leía alguna noticia nueva me ponía mal, me enojaba, me ponía triste cuando me enteraba de algunas cosas, y voy a intentar no darle bola durante un tiempo, porque a ver si puedo vivir así, y de hecho dejé de seguir todas las páginas, yo en Facebook seguía quizás páginas de diarios y todo eso, dejé de seguirlo, dejé de intentar informarme, si bien uno dice siempre, tenés que estar informado, bueno, voy a intentar a ver cómo es y me olvido del tema de la política, a ver si me dejo de estresar y todo eso, pero me pasaba que me siguió llamando, como digo, no tanto por el interés en sí de la política, sino de enterarme de lo que estaba pasando, y poder contar y decir, che, mirá lo que hicieron, mirá que soletes, tendrían que haber arreglado esto, así que creo que es más fuerte que uno, por más que me haya intentado alejar y decir, no quiero enterarme de todas estas cosas, me terminé acercando nuevamente a esto, así que si bien no es algo que de entrada diría, sí, sí, siempre quise hacer política, no es real, nunca diría que es cierto que siempre quise hacer política. ¿No te parece igual que el hecho ya de hacer política te desdibuja un poco del periodista como una persona neutral y una persona que solamente informa? ¿No te salga un poco de ese lugar? No necesariamente, pero aparte otra cosa, mi página no es de, no es que voy a hablar de, cambiemos, hice algunos memes, algunos chistes, qué sé yo y todo, pero yo también conozco el target, es una página para hablar sobre el peronismo, no es una página de periodismo en general, me pasó que entraran peronistas ofendidos a decirme, ¿y por qué no hablas de Macri? Lea el título de la página, o sea, no sé, para eso andas 7D, tenés un montón de páginas de eso. Quizás sí, algún día agarro y me haga una página donde te hablo de cosas en general, y de periodismo en general, pero esta página no es de eso. Si la página esta se llama Es de Peroncho, es porque te cuento de cosas que hicieron los peronistas. Sí, como digo, sí, quizás algún día haga periodismo en general y no te hable solo del peronismo. Si a la gente le interesa y todo, sí, lo haría. Nunca lo había visto de esa manera tu página como algo solamente dedicado, lo tomaba el nombre de Peroncho como algo más, como mismo un meme el nombre, ¿no? Pero de que te dedicas solamente, exclusivamente a eso, la verdad, es un detalle interesante. Es que si no te miras las publicaciones son, ¿cómo empezó la página? Diciendo, tal cosa es de Peroncho, hacer esto es de Peroncho. Y así comenzó. A lo que voy es que es de eso la página, de decirte qué es lo que hacen los peronistas, de informarte sobre los peronistas, y todo es basado en eso. Como digo, hice algunos memes riéndome de cosas de Macri o de Cambiemos y todo. Pero no es sobre eso la página. Como digo, si interesa y todo, algún día haré alguna página sobre eso. Pero no creo que me despegue del tema político. A mí me pasó que me contacten gente de distintos puntos de la política para decirme, che, mirá, te pago, para vez de Peroncho, si hablas de tal cosa a favor, o sea, a favor de fulanito. Tipos que no son peronistas. No, peronistas nunca. Y yo les dije que no. Digo, no, porque mi página es hablar en contra... Gente de Cambiemos, gente de radicales, ¿de qué sector se puede saber? Yo sé el cuento de Cambiemos que me pasó, pero tampoco quiero extenderme mucho porque tampoco quiero quemar a nadie. Pero principalmente de Cambiemos. Y me decían, no, bueno, hablá a favor de esta, hablá a favor de aquel. No, si vos me querés pagar y financiar para que siga haciendo lo que estoy haciendo y tenga la libertad, como tengo hasta ahora, de seguir haciendo críticas al peronismo porque te sirve a vos que la gente sepa, che, mirá, peronismo, feo, caca, y que entonces se vaya de tu lado. Genial. Digo, yo igual lo voy a seguir haciendo. Si te sirve eso, genial. Pero no que me digas, te pago para hablar a favor de alguien. Eso no te lo acepto. Y solamente me lo querían hacer así. Lo digo públicamente. O sea, si hay algún partido que me está mirando y quiere financiarme para que yo siga con este proyecto, buenísimo. No voy a hablar a favor de nadie. Es una página apartidaria. Apartidaria significa que no tiene partido. No que no habla en contra de ningún partido y que puedo criticar a cualquiera. Apartidaria es que vos no podés decir, es de peronches de tal partido. No es de ningún partido. Yo puedo tener mis propias ideologías, puedo tener mis propias ideas, puedo tener afinidades y todo eso, pero eso no significa que esta sea la página de un partido. No lo es. Si yo me pusiera a hablar a favor de un partido, sería partidaria y no es el caso del proyecto. El proyecto no tiene como intención que sea partidaria. Así que, como digo, si alguien me dice che, te doy plata para seguir hablando en contra del peronismo, bueno, ya lo iba a seguir haciendo. Si encima hay financiación, mejor, lo voy a hacer más. Pero creo que es algo que se puede despegar. Y cerrando, sí creo que estaría bueno que gente que se escuchaba, como algunos referentes que estabas mencionando, puedan llegar a hacer algo más allá de informar. Sin embargo, informar me parece que no es menor. Gracias. 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 Gracias.